Sí, hola, buenos días. Sí, aquí recibimos pacientes del departamento de Ocatepeque, el departamento de Lempira, el departamento de Santa Bárbara y lo que es aquí el departamento de Copán. ¿Cuántos pacientes vienen diariamente aquí a Dializ? Alrededor tenemos un poco más de 220 pacientes de los diferentes municipios y departamentos. Vienen pues, al menos, nos deciste uno, 200 personas. Más de 220 personas. Tengo que felicitar a toda esta persona. Hay también municipios que han puesto a su exposición buses para transportar a estas personas. Sí, ahí se han organizado algunos pacientes en algunos municipios y los alcaldes les han apoyado con el transporte, con lo que es buses, microbuses sobre todo, o de alguna u otra manera a través de otros carros de las municipalidades. En el año que va del año, ¿han subido los índices de personas a Dializarse o ha bajado? Ha subido realmente, ha subido, sí. ¿De cuánto estamos? Por lo menos un 5 o un 10% de todo lo que le he hablado ahorita anteriormente. No, también nos comentaban los pacientes de un cambio de líquido que les ha hecho. Coméntanos un poco sobre ese tema. Cambio de líquidos, lo que hay es un cambio en el ácido que se utilizaba. Hace más de un mes se hizo un cambio que viene a favorecer lo que es el tratamiento de los pacientes. Es un ácido de mejor calidad que utilizan las empresas en Estados Unidos y que pues brinda una mejor esperanza de vida a los pacientes. Sí, nos han comentado que este líquido ha venido a afectar la salud de ellos. Algunos pues con lo que es comezón en el cuerpo, salen muy débiles, salen con temblor en su cuerpo, debido a que se están adaptando o algunos no se pueden adaptar. Es un proceso de adaptación, sí. Se le explicó a los pacientes de que iba a haber un proceso de adaptación al nuevo ácido que se está utilizando que es normal que sientan esa sintomatología. Al principio va a ser normal, pero posteriormente van a adaptarse totalmente. Si en todo caso este líquido pues ellos siguen afectando la salud, ¿va a haber un cambio o se va a mantener? Es que realmente no hay una afectación directa a la salud. En primer lugar, solo es un proceso de adaptación, ¿verdad? Y el ácido que se está utilizando, como le vuelvo a explicar, es mejor calidad que el que se estaba utilizando anteriormente. ¿Qué mensaje para la población hondureña que lo está viendo a través de estos medios de comunicación? ¿Cuál sería? Ya que pues, o los requisitos también mencionar para formar parte de Diálisis Tenduras. Los pacientes que se encuentran en un estadio terminal de la enfermedad deben abocarse a un especialista de nefrología. El especialista de nefrología debe dar una referencia al Mario Catalino Rivas y de ahí ingresarse al programa de hemodiálisis. Esos son los requisitos para que el paciente pueda ingresar a lo que es Diálisis de Honduras como paciente.